... Nuevos imputados por el caso Madri Arena. El juez ha citado hoy a 10 personas más a declarar por la tragedia de Halloween. Entre ellas, el ex-concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid y actual delegado de Medio Ambiente, Antonio de Guindos, el jefe de la Policía Municipal, Emilio Montiagudo, y el director general de Emergencias y Protección Civil, Alfonso Adel Alamo. Entre estos nuevos imputados se encuentran también los médicos Simón Viñals, responsable del equipo médico contratado por los organizadores del evento y su hijo Carlos. Los nuevos implicados comenzarán a declarar a partir del día 11 de febrero. La tragedia del Madri Arena ya provocó el pasado enero la dimisión del vicealcalde de Madrid, Miguel Ángel Villanueva, dos meses después de la macro fiesta de Halloween.